He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque todos tus celos abajes de tu sexo amor Y hasta en los sueños he creído tenerte demorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar a la mujer Y he dibujado mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel Ay, ven, devórame otra vez, ay, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más que mi cuerpo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Y en la boca me sabe tu cuerpo, desespera mis ganas por ti Hasta en los sueños he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar a la mujer Y he dibujado mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más que mi golo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez En la boca me sabe tu cuerpo, me desespera mis ganas por ti Hasta en sueños he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar a la mujer Que me busque mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más que mi golo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Que la boca me sabe tu cuerpo, me desespera mis ganas por fin Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio tus momentos de placer Ven, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Son ansias de amarte, deseos de mi cara que hacen que te llame, ven, devórame Oh, 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 oh Vete, devorame otra vez, devorame otra vez Otra vez, devorame suavecito y con calma hasta el amanecerá Devorame otra vez, devorame otra vez Oh, ve, castígame con tus deseos que el vigor lo guarde para ti Vete, ve, 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 Gracias.